Los problemas familiares, la mala situación económica y las pérdidas escolares son algunas de las causas principales de los casos de suicidio infantil en el país. De manera especial, urgen acciones para prevenirlo en las regiones con las mayores cifras. Es el caso de Antioquia donde se registraron 34 casos entre enero y octubre de 2021, seguido por el Valle del Cauca con 25 casos, Bogotá 18, Santander 17 y Cauca 14. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y octubre de 2021 se registraron 227 suicidios de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años. Para el mismo laxo de 2020 habían sido reportados 222 casos. Nos preocupa de manera especial el aumento de los casos de suicidio en la niñez indígena, sobre todo en los departamentos de Chocó, Amazonas y Baupés. Ante este complejo panorama debemos fomentar las habilidades de los padres o cuidadores para que detecten o identifiquen problemas emocionales y de comportamiento de los menores de edad, para que puedan adoptar a tiempo medidas de contención con apoyo psicosocial. Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a toda la sociedad para trabajar en la construcción de relaciones familiares sanas, donde se les brinde confianza, apoyo y seguridad a nuestros niños, niñas y adolescentes.